¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 2 2 2 2 igual y iguales, preparado este punto lo queremos limpio lo queremos limpio lo queremos descansar vamos ¡Vamos! ¡Eso lo apunta! ¡No llega a la falda! ¡Ya! ¡De aquí! ¡Bien! ¡Garador! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos a ir a dos puntos! ¿Vale? ¡Porque ya tienen que hacer la comida y tienen que hacer esto! ¡A dos puntos! ¡Vale? ¡Venga, Josepe! ¡A 58 vueltas! ¡Ya está! ¡3 puntos cada uno! ¡Fuerza! ¡치를 a exterior! ¡Fuerza! ¡Ole! ¡Mi зв voting! ¡Quiere! ¡Sí! ¡Carmos! ¡Grabajo! ¡No! ¡Que llegamos! ¡No, no! ¡A que llegamos! ¡Si! ¡과! ¡Piar! ¡No, pijabos! ¡No, pueda hacer esto! ¡No, pueda hacer esto! ¡Venga, venga, Luis! ¡Vamos! ¡Un tono de silla de fuera, eh! ¡Qué onda! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Genial! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.